Hoy sin duda la entrega de estas alarmas funcionales genera un soporte y un refuerzo importante para las acciones que se han emprendido desde el principio de año, desde el principio de la administración y para nosotros pues lo más importante como gobierno municipal es trabajar de manera conjunta con la Comisión Estatal y que en todo momento podamos hoy generar una silencio importante para estos convives y que más que el tener o que sea efectivamente un protocolo, que sea una acción real, una acción inmediata, una acción efectiva donde los ciudadanos de todo el municipio de Pujutla se puedan sentir tranquilos y se puedan sentir salvaguardados y hoy creo que la tecnología no puede ser ajena a los comités visitantes de los vecinos en cada una de las colonias de las comunidades. Creo que la tecnología también se tiene que hacer presente, la tecnología también tiene que estar conectada entre la gente y en este caso quienes somos encargados de brindar la seguridad para los ciudadanos de Pujutla porque tenemos que ir a la par con los avances pues que hay dentro de nuestra sociedad y sin duda esta entrega y esta inversión que se realiza a través de la Comisión para que los presidentes de cada uno de los comités puedan tener este monitoreo permanente y así hacer efectivas las acciones de la prevención o cuando sea necesario de manera accional en el momento pues podamos tener esa interacción. No me resta más que felicitar a cada uno de ustedes especialmente ciudadanos y ciudadanas responsables porque hoy los gobiernos que no estemos conscientes de que tenemos que hacer equipo con la sociedad. Aquellos gobiernos que se metan en una burbuja y que piensen que únicamente van a gobernar con sus ideas y que únicamente van a gobernar con aquello que son estrategias unilaterales pues están alejados de la realidad y sobre todo están alejados de poder cobrar la confianza por parte de los ciudadanos. Que ese día entregaremos de tres alarmas y señales a los que vivimos en el municipio de Colombia, mismas que serán instaladas en zonas estratégicas de los cuadrantes operativos para brindar una atención eficaz y eficiente a todas y todos los habitantes de este municipio. Pero sobre todo, buscando que esta herramienta sea un factor más que coadyuve en la prevención del delito en nuestras comunidades. Muchas gracias y también reiterar el compromiso que tiene el Centro Estatal de Prevención Social de la Vida y la Delincuencia de la Participación Ciudadana. Y en esos días contenedores también fuimos en el municipio realizando actividades de la cultura de la realidad, sobre todo aumentando la cultura de protección. Y el día estamos en un mes de capacitaciones y retroalmente este centro junto con las copas abiertas y juntos podemos lograr un espacio privado de violencia. Muchísimas gracias. Estas alarmas que ya están a su disposición aquí del lado izquierdo, son 22 de ellas que van a ser instaladas de manera estratégica en donde ustedes tengan aliento terminado de acuerdo a la organización que ya tengan con los convives y de la forma en la que ustedes van a decidir. Las alarmas, al momento de instalarse, se les va a dar una explicación muy específica sobre el funcionamiento de la misma. Y cuando ustedes presionen el botoncito del llavero en automático a través de la tarjetita simple, es como una tarjeta de un celular, en tiempo real les va a notificar a C5 que en ese lugar algo es que ocurra. Nosotros al momento de recibir la alarma vamos a notificarle por medio del radio a los comandantes y a los policías de OJUT. Para que en ese momento arriben al lugar de los hechos, vean la problemática que se solicita, pidan el apoyo correspondiente y se atienda la emergencia que ustedes tienen. Lo único que les pedimos es, desde luego de ser de uso, utilizar esta alarma de manera responsable. ¿Por qué? Porque si estamos jugando con ella, si estamos presionando el botón de manera inapropiada, nosotros vamos a estar reportándole a la policía, la policía va a llegar, y bueno, que se pierde tiempo, recursos, gasolín y demás, y se dejan de atender verdaderas emergencias que se tengan. Para mí es un gusto ver ya completada la entrega de esta alarma vecinal, en especial a mi comité, porque este va a ser un paso muy importante que nos va a ayudar efectivamente en la prevención de los delitos que se han venido cometiendo. Yo les agradezco infinitamente pues la disponibilidad que tienen todas las autoridades aquí presentes, porque es un esfuerzo en conjunto, y yo les pido, más que nada los exhorto, que se siga trabajando como hasta ahora se ha venido trabajando. ¿Qué más les puedo decir? Solamente que hagamos un esfuerzo más grande para que todas estas cuestiones que han venido pasando en las diferentes colonias se puedan terminar. Muchísimas gracias. Si entre ciudadanos y autoridades no existe una coordinación, no existe una comunicación, no podremos avanzar en el tema de la seguridad pública. El día de hoy con esas alarmas refrendamos el compromiso del gobierno del Estado de estar en comunicación con las autoridades municipales a través del Ayuntamiento, a través del Comandante Tabal, que dignamente lleva a cabo las tareas operativas en materia de seguridad pública, pero sobre todo con las áreas ciudadanas, que es lo más importante. Hace tiempo comentaban en un municipio también que nunca van a ser más los policías en número de lo que somos en ciudadanos. Por eso es muy importante que se estructura esta red ciudadana de comunidades, porque al final ustedes son los ojos, ustedes son la boca y es la voz que el municipio que el Estado va a escuchar para atender la problemática de sus colonias.